Vive la vida, luego donala. Bajo este lema un año más, la Asociación Alcer en colaboración con la Diputación pone en marcha la campaña de donación de órganos. Una presentación que este año cobra especial importancia tras la puesta en marcha de la Unidad de Diálisis Infantil en Torrecárdenas. Un paso muy importante que evitará que muchos niños tengan que trasladarse a provincias como Málaga para someterse a este tratamiento. Este año, como también va dirigida a los adolescentes, ¿por qué el cartel? Porque hemos estado detrás de la Unidad de Diálisis Infantil y hemos podido llegar a que se ponga en marcha el lunes día 20. Y entonces, bueno, es una satisfacción que presentar para nosotros, por las negociaciones que hemos tenido, presentar la campaña hoy con jóvenes en el cartel y en el distrito. Tiene Torrecárdenas un lugar, un lugar para poder atender a esos niños que tantas dificultades tenían y que en algunos momentos no tenían donde estar un poco aislados, ¿eh? Para su enfermedad poder terminar con ella lo antes posible. Durante este año, 1.004 personas han solicitado la tarjeta que les convierte en donante de órganos. Hay que destacar además que en la actualidad 372 personas se someten a diálisis en la provincia y alrededor de 64 están a la espera de un trasplante. Esto, yo lo llamo bienvenido. ¡Gracias!